¿Qué es el TDAH? Es un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Uno de cada 20 niños es afectado en el mundo, siendo más frecuente en hombres que en mujeres. Se trata de un trastorno neurológico que afecta el comportamiento. Estos jóvenes suelen ser desorganizados, olvidadizos, inquietos, se distraen con mucha facilidad y son muy impulsivos. Los síntomas no son siempre iguales ni con la misma intensidad. Existen tres tipos que se manifiestan con mayor o menor grado. El inatento, que es más frecuente en mujeres y predomina el déficit de atención y tiene gran impacto escolar, les cuesta concentrarse y mantener la atención mucho tiempo seguido. El impulsivo, predomina la hiperactividad, les cuesta estar quietos y hablan demasiado. Y el combinado, que es la mezcla de ambos. Que todos estos síntomas se asocien al TDAH deberían aparecer antes de los 7 años, que afecte a dos o más ámbitos de su entorno, siendo lo más frecuente la escuela y su casa, que se mantengan por un periodo mayor a 6 meses. Con la ayuda de su entorno, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado permite una evolución positiva del TDAH. Bueno, ahora vamos a presentar el caso de Sofía Fuentes, una niña de 6 años que presenta algunos rasgos de poder tener TDAH. Ahora le vamos a aplicar una prueba para ver cuáles son sus reacciones, cómo ella se comporta, si es que tiene más rasgos, etc. Ahora yo, Damaris Muñoz, profesora de matemática, voy a aplicarle una prueba a Sofía Fuentes, que como se dijo anteriormente, va a hacer para ver sus comportamientos, sus reacciones, ver cómo ella se enfrenta a esta prueba, para ver si de verdad es una niña que puede tener TDAH. Vamos a empezar a trabajar ahora en esta tarea. Tienes que pintar los círculos de color rojo, los cuadrados de verde y los triángulos de color azul. Ya, ahí están los lápices. Ahora empieza a hacer la tarea. Sofía, ¿cómo vas con el trabajo? Sofía. Bueno, como podemos ver, estas indicaciones sencillas se le dificultó mucho hacerlas. Los círculos tenían que estar pintados de rojo, y pintó los triángulos. Los cuadrados tenían que estar con verde, y pintó algunos círculos, no todos. Y los triángulos tenían que estar con azul, y con azul pintó los cuadrados. Bueno, como pudimos darnos cuenta, Sofía sí presenta rasgos de tener TDAH, como estar desatenta, distraída, no prestar atención a instrucciones simples, y por esto no pudo terminar bien su tarea. También se paró mucho antes de terminarla y no pudo realizarla de la mejor forma. Bueno, en el caso de Sofía, debemos saber bien cómo se hace el diagnóstico del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ya que, como se mencionó anteriormente, se detectan algunas características, pero no están diagnosticadas. El diagnóstico es clínico, lo que quiere decir que se basa en la presencia de los síntomas que definen al trastorno, en una intensidad tal que generan dificultades en el paciente. Habitualmente, se obtiene la información de distintas personas que interactúan con el niño, y como lo notamos en este caso, las señales están, y se deben evaluar con un profesional. Hola, soy Javiera Enríquez, y en el día de hoy voy a ser la profesora particular de matemáticas de Matías Enríquez, un niño de tan solo 10 años con TDAH. Ya, Matías, el día de hoy vamos a hacer la actividad de la página 100 de la unidad 2, ¿ya? Mira, aquí, deja el juguete un poco de lado. Dice, uno, observe y completa las afirmaciones. Tienes que observar este dibujo, escribir acá el número. ¿Ya? Aquí, con sueldo. Sí, sí, puedes. No, no tiren las cosas, por favor, tranquilo. Mira, acá. Mira este dibujo de aquí. El perro. Ya, tranquilo, relajate. Escúchame. ¿Qué te hace aquí? Acá sale una línea y dice que el perro mide un metro. No, 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 no. Ya, aquí. Sí, con eso no puedo. Sí puedes. Mira este dibujo. Voy a sacarlo de un palo largo. No tengo nada. No tengo nada. ¿Has avanzado algo, no, Matías? No. Aquí tienes que poner las cifras. ¿Cuántas cifras son? Centenas de mil. No sé, jugué molestando. No, ya, pues. Concéntrate aquí. Deja el juguete de lado. Concéntrate. Matías. 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 Aquí. Concéntrate acá. Escriba aquí con cifras el número. Matías, te estoy hablando. Matías. Matías. Mírame. Mírame un segundo. Mírame. Oye. En esa página no. En esa página no es. Se perdió. Acá es. Ya. Escribe. Aquí. Acá. No, no rayé el libro, Matías. Tienes que hacer la actividad que está en la página. Tienes que hacer la actividad que está en la página. Mira. Acá el perro llega a un metro de altura. Eso tienes que poner aquí. El perro mide. ¿Cuántos metros de altura? Uno. ¿Ves que sabías? Uno. En esta actividad podemos ver que Matías logró hacer una actividad buena, pero la otra no. O sea, solo mantuvo la concentración un poco de tiempo. Bueno, en la clase del día de hoy podemos ver que Matías no pudo mantener la concentración la mayor parte del tiempo. Ya que estuvo todo el tiempo. Ya que estuvo todo el rato en movimiento, jugando con su skate, juguete, o parándose de la silla, corriendo, o haciendo rayones en cualquier otra parte del libro que no sea en la actividad. Como aquí lo podemos ver. Y en la otra actividad, Matías solamente logró hacer bien la mitad del ejercicio. Esto nos demuestra que él es hiperactivo y tiene un déficit atencional. Matías tiene TDAH combinado, es decir, una mezcla de TDAH inatente con el impulsivo. En el caso de Matías, como ya está diagnosticado con TDAH, debemos saber bien que no existe ninguna cura específica para este trastorno. Pero sí hay muchas opciones de tratamiento disponibles que tendrán que señalarlo el médico a cargo. Y también es importante considerar el trabajo en equipo entre médicos, profesores, padres y personas a cargo del cuidado del niño. Para así llevar un tratamiento y una ayuda integral a todos los niños. Adiós.